La Baña estuvo reunido con sus equipos de gobierno, ¿cuál fue el tema de trabajo? El tema central fue la aceleración de la inflación, la carestía de la vida que está destruyendo la capacidad de compra de la población y el método para enfrentarla, el método que no puede ser ni la del gobierno a los gritos, ni la de alguna oposición que quiere enfriar la economía. Acá no hay margen para enfriar la economía, hay todavía 10 millones de pobres y un alto nivel de desempleo. ¿La pobreza, la situación en el Gran Buenos Aires en materia de inundaciones? Bueno, una de las razones por las cuales no hay margen para enfriar la economía es que hay que seguir invirtiendo en infraestructura. En los últimos 10 días hemos tenido 2 inundaciones, incluso con muertes, en el Gran Buenos Aires. Hay escuelas cerradas, hay hospitales paralizados, la inversión social sigue siendo una prioridad absoluta.